¿Cómo detener a los demonios? ¿Estará a punto de hacerse realidad la profecía apocalíptica? El viento de la muerte barrerá el mundo y todos los continentes se hundirán en un océano de sangre. El viento de la muerte barrerá el mundo y todos los continentes se hundirán. ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No! ¡Dios mío! ¡Estoy atrapada! ¡No! ¡No sacarme de aquí!